Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y hoy, pues bueno, estamos en una partida del mapa de Oregon Tampoco hay mucho más que comentar Estoy jugando con Zorma, amigos y amigas, por el mismísimo hecho De que sinceramente vamos a hablar de esta temporada de High Caliber Que quiero que se vaya ya, por cierto, quiero decir, esto es una realidad Yo creo que esta temporada se vaya lo antes posible Y venga, lo antes posible también, Demon Bell Porque creo que va a ser un antes y un después dentro del juego Creo y espero, este año 7 en general Que no se sabe cuándo vendrá, ojo con todo esto Que, bueno, me lleváis preguntando durante una semana entera Que cuándo va a salir, gente ¿Qué hace, coño? No se sabe, ¿vale? Cuando va a salir Demon Bell, todavía no se ha de fecha ni nada Pero, sinceramente, yo quiero que se vaya ya Quiero que se vaya ya High Caliber Porque ha salido todo mal, ha sido una temporada de mierda Y sinceramente pienso de que se debería de ir lo antes posible como tal Pero bueno, la verdad que estaremos Estaremos intranquilos hasta que eso no suceda Estaremos intranquilos, tío Qué putísima mierda de temporada Hay gente hablándolo claro, vaya putísima mierda de temporada Es que la madre que me parió Vale Es que lo han hecho todo mal, es increíble A ver, realmente no sé dónde están poseando Tipo, no sé por dónde están poseando Es un poco Es un poco raro, ¿no? Porque creo que están poseando armería Pero, sinceramente, no sé tampoco dónde están poseando Quiero holdear a este ángulo porque muy probablemente Hay una persona que esté intentando rotar O esté intentando guiar la espalda desde otra zona Sería más lógico Pero para el CSR es que no oye nadie Así que yo creo que nos vamos a morir A morir, no Nos vamos a mover En tres, dos, uno Bien aguantaba Vale, ya la tengo ¿Está la morta, eso? ¿Está bien? Aguantamos Vale Tengo el ángulo perfecto Permítanos Vale Se ha ido por la verdad Vale Aguantamos ¿Le quieres posear, amigo? Vale ¡Vamos! ¡Qué buena, tú! ¡Mira! ¡Mira dónde se me ha quedado la... ¡Tú! ¡Hostia puta, tú! Le he pegado una hostia La tengo que pegar con pegamento Algo, tío La puta tecla esta de mierda Siempre se me descuelga, tío Te lo juro No puedo jugar así Pero bueno ¡Gente! Nada, es que A ver, realmente creo que se vaya ya esta temporada Es que este año se hizo en generarse una puta mierda Quiero decir Es que Hoy he hecho una encuesta Eh... Hoy he hecho una encuesta Eh... De... De nada De una cosa Ubisoft Y a ver Tampoco he querido ser muy malo, ¿no? Porque al fin y al cabo Eh... Joder No es para que te pasen una encuesta El community manager En este caso de España Y tú poner Que no te ha gustado absolutamente nada Que lo podría poner ¿Eh? Pero... Y estaría en todo mi derecho Pero... Tampoco es plan Pero sí que es cierto Que me ha pasado una encuesta La persona esta que... La persona que en España Pues nos da las cosas en... De todo el contenido Y todo esto de R6 Y sinceramente En todo Le he dado un 5 raspado Quiero decir Nos han... Bueno Era básicamente una encuesta Donde... Bueno Con un formulario Esto Para responder cosas Coño Y nada Había un montón de preguntas Pues yo La gran mayoría Todas de 5 Para que os hagáis una idea Tipo Todas muy raspadillo La verdad Y más que nada Tampoco por poner el suspenso Pero es que yo el suspenso Lo metía del tirón Vaya Porque sinceramente Esta temporada High Caliber Esta temporada Crystal War Esta temporada Shifting Tide Todas estas temporadas Creo que han sido Un completo fracaso Dentro de lo que es el juego Y tal Bajo mi punto de vista Quiero decir Hemos tenido poco contenido Los personajes nuevos Que han venido Han sido una completa mierda Los modos de juego Arcade Y eventos Eran repetidos No sé Me parece un poco Muy XD Lo que hemos vivido En este año 6 Entonces sinceramente Quiero que se vaya ya ¿Vale? Por eso también hago este vídeo Para que vosotros Me deis vuestro punto de vista De lo que ha sido El 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 año 6 High Caliber Esta última temporada Pues también para Saber un poco Vuestro Vuestro punto de vista Y Y vuestro pensamiento Sobre esta temporada O sobre este año ¿No? Porque sinceramente El vídeo ya lo sabéis Ya lo he dicho muchas veces Creo que ha sido Uno de los peores años Del juego Y Ahora solo quedan dos cosas Una de ellas Es que el juego Vaya más para abajo Y que el año 7 Sea un completo fracaso Más De lo que ha sido El año 6 O Que a partir del año 7 El juego Vaya cogiendo rumbo Otra vez hacia arriba La verdad Tipo No hay más Nooo Los atacantes han localizado Una bomba Protéjanla Bro Pero esto que es Coño Pero quien se cree El pavo ese Tío Como tienes una piña Ahí Teo Como tienes una piña Ahí Bro Vaya puntito Y el katkan Por qué no me anima Tío Bueno pues Una ruenda Que estaba ganada Y te lo juro Que era Tío Me libro Me libro De las peñas De Sledge Pero no No me libro No No me libro Hostia Me puedo salvar Espérate que le hago El baiteo Espérate que le hago El baiteo No No me voy a liberar Puto pussi De mierda Puto pussi De mierda Eh Vamos Va tío Va Mátame Tío No Bueno Vamos 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 Díselo Antonio Si señor Que buena Vamos De milagrito Me he librado De esa piña Del Sledge O no me he librado Es que Es que Son bombas Es pasiva Son bombas nucleares Tío Putas piñas Del Sledge En ese momento Eran bombas nucleares Tío Ay Dios mío Pero bueno Que nada que eso La verdad Que sinceramente Eh No hay más Es que no hay más Es que no hay No hay otro punto de vista No hay No Pablo Es que a mí me ha gustado El año 6 No Es imposible Que te haya gustado Este año Es Imposible Sin Te puede haber gustado Una cosa en concreto Te lo puedo llevar a comprar Pero No te ha gustado Una temporada entera Ni de coña Te lo aseguro yo Tipo Es imposible Que a alguien Que lleve jugando Un tiempo Dentro de lo que es el juego Tipo Que lleve jugando Años Te diga Que estas cuatro temporadas Que hemos tenido En este año 6 Una Ha sido buena Te lo aseguro Te lo aseguro Tipo Ni una ha sido buena En lo que es contenido En lo que es contenido Bajo mi punto de vista Ninguna Ha llegado al 5 Ninguna Ha llegado al 5 Te lo digo yo De verdad Es que Literalmente creo que Ha sido el peor año Que he vivido Como creador de contenido En Hero 6 Creo que si Creo que si Porque yo llevo 3 años Aquí en Youtube Y sinceramente He estado en temporadas Pues flojas He estado en temporadas Muy buenas He estado en temporadas Sin más Pero No he estado En una tan mala Como esta Creo yo Tipo Literal Tipo Es lo que hay amigos Es lo que hay Vale Y vamos allá Vamos a poner esto Y vamos a ver Si nos podemos llevar a alguien Estoy jugando Con una puta barra De pan de amuleto Es que Es que Eso define Cómo ha sido el año En general Tipo Con una puta barra De pan Tío De verdad Es que yo no me lo explico Mira la puta barra De pan Una puta barra De pan La madre que me mario Es que la puta barra De pan Representa Lo que ha sido Este año La madre Pero puto pringado Te queréis chilear ¿Verdad? Este arma A cadera No hay bala Tipo Tú le pones un láser A este arma Y a cadera No hay mala Por lo menos Las dos primeras balas Tres primeras balas Tipo A cadera No hay mala Te lo digo Os lo voy a demostrar Que no hay mala De horas Atento Atento Se ha subido para arriba El perro Vaya puto puse Se ha subido para arriba Vaya puto puse De mierda Bueno Le voy a hacer Por aquí arriba Lo mato gente Diría que está allí Arriba Efectivamente Estaba ahí arriba Me estaba apuntando La ventana Y dice Mira eso Es que mira que putos camperos Por perder el tiempo Porque no van a bajarse de ahí Yo te aseguro Que esa gente No se baja de ahí Yo te aseguro Que efectivamente Es que no se van a bajar de ahí Es que son tan cerdos Y tan asquerosos Y tan miserables De verdad estoy muy hater hoy Estoy grabando esto Miércoles creo que es Es que gente Llevo una semana Llevo una semana De tensión De verdad Voy al instituto Voy al instituto Voy al instituto Con el culo cerrado Que te lo juro Yo voy al instituto Estoy yendo al instituto Esta semana Con el culo cerrado Vosotros sabéis Lo que es llevar el culo Es que no Es que es No Agujero negro Si ya es un agujero negro De por si eso Porque eso Vamos Increíble Tipo Eso No he estado más cerrado nunca De verdad Llevo una semana De exámenes Que son tres He tenido tres exámenes Pero son tres exámenes Que para que os hagáis una idea Tres exámenes De tres asignaturas En los cuales Solo se ha hecho un exámen Bueno miyendo En el de electrónica Que voy a hacer el viernes Hemos hecho dos Y Y En el premio se ha conseguido Pero Me explico Tipo Voy con el culo más cerrado Por el hecho de que Son exámenes Mínimamente complicados Bastante complicados De hecho Mínimamente complicados Y Y Que tengo que aprobar Si o si Entonces Necesito desestresarme De verdad Yo necesito hacerme una paja Te lo juro Yo Complicado Tío Es complicado Es muy complicado De verdad Yo La vida La vida del estudiante Es complicada Es complicada La verdad Es complicada Ha dicho mi padre De mayor Ya verás como va a ser tu vida Me suda la polla Yo no quiero volver A la vida Del estudiante Tío Yo no quiero volver A estudiar Para un examen De 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 50 fórmulas No me apetece Tío Pero lo tendré que volver a hacer Amigos Lo que hay Bueno Venga va Vamos a ver Que tal Vamos a hablar de caña Amigos Que no pillamos Mucha pordora Vamos a pillarnos un back Con armas semiautomáticas Que voy con el back Bueno esto es increíble La verdad Esto es increíble Tío Esto es increíble La verdad Yo necesito desestresarme Te lo juro Yo vivo amargado Tío Hostia puta Eh por cierto Que guapo Se me ve últimamente La cámara Que piquete llevo Hoy por ejemplo La cámara está un poco saturada Porque hay a veces Que la cámara Con diferentes colores De camisetas Que llevo y tal Pues Enfoca de manera diferente Yo por ejemplo El otro día Me di cuenta Dos años después De tener esta cámara Que no puedo tener Camisetas Camisetas naranjas Para grabar ¿Sabes por qué? No sé por qué No pero Por Como la tengo configurada Que ni yo sé Como la tengo configurada Cuando yo me pongo Una camiseta Color naranja Se me pone color azul Literalmente Soy el monstruo Azul Te lo juro Es una completa locura Y por ejemplo El color rojo Me satura un poco más Me coge un poco más De intensidad Lo que es el color ¿Sabes? Pero bueno Se me ve puta madre igual La cámara se ve bien En verdad Me mola mucho Es que tengo un marquito Muy finito Muy bien La verdad Es que tengo Yo creo que Yo creo gente Que tenga un setup Muy bueno Muy bonito Yo creo Tipo Y con lo que voy a ir metiendo Poco a poco Es que ahora mismo La cámara se ve muy goce Tipo Bajo mi punto de vista Creo que la cámara se ve muy bien De verdad Una completa barbaridad Me voy a meter a punto ya Es que no están en punto Aquí está coño Aquí está coño Aquí está coño Aquí está coño Abre la parada esa coño No hay nadie ahí Vale Ok Perfecto Vale ¿Dónde están, tío? ¿Esta gente dónde está, chavales? ¿Aquién me lo puede explicar? ¿Dónde está esta gente? ¿Están aquí? ¿Se hay descondidos? No No están aquí Se hay descondidos Vale Se han ido, la verdad Bueno, pues GG, amigos Sinceramente Nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Bonita partida Me ha gustado Grande mis chavales ahí Mucha pordora Me gusta, gente Un placer como siempre ¿La ha matado? No, no Bueno, yo me he quedado flipando ahora Gente Un placer como siempre Y nos vemos En la próxima Chachón Adiós, adiós